De ahorita hasta las, no sé, 9 de la noche, quiere decir que va a tener un, va a generar, no sé, este, ¿qué le parece? 5 mil kilowatts, que viene siendo, ¿verdad? 5 kilowatts, son 5 mil watts, dice, bueno, pues con eso, ahora yo hago mi calculación, cuánto me cobra por hora y me sale más o menos entre unos 10 dólares, 10 dólares diario utilizar este aire condicionado. Entonces, si lo multiplico 10 dólares por 30 días, son 300 dólares. Entonces, ahora, en la eficiencia, va a ir aumentando conforme nosotros vamos aumentando de eficiencia. El número, si usted instala uno de 16 SEER, ya no le va a gastar 300, ahora le va a gastar 280. Si usted instala uno de 18 SEER, estamos hablando ya de un equipo muy perrón, pero el equipo puede ser perrón, pero si el mono no es perrón, de nada sirve. Al igual que quítame ese aire condicionado, le va a trabajar mejor, sí le va a trabajar mejor, pero le va a ayudar, ¿en qué le va a ayudar? Hay que hacer todo, hay que quitar todo. Y después de quitar todo, hay que revisar eficiencias. ¿Eficiencias de qué? ¿De cuánto gas está jalando? ¿Cuánto amperes está jalando? Ya a partir de los 16 SEER, ya ha tenido la composición de máquina también de la misma eficiencia. La máquina de adentro con la de afuera, hacer una combinación. No podemos poner una máquina de 80% con un equipo de 18. En el 16 todavía, pero en el 18 ya estamos hablando que tiene que ser una máquina por lo menos de 12 stages y que es de velocidad variable, un motor de velocidad variable. Igual la máquina de afuera también es de 12 stages con motor variable. ¿Y esto para qué? ¿Para qué era el 12 stages? ¿Para qué era el de 12 stages? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? A ver, pon tus manos como dijeron allá en México. A ver, pon las manos para enfrente. ¿Para qué eran los stages? En el termostato. El termostato es el que trabaja. Los stages, 1 y 2. ¿Cuáles son las máquinas que traen los dos stages? ¿Cuáles son las máquinas? Bueno, lo que pasa es que quiero que entiendan esto, porque cuando ustedes vayan allá afuera a empezar a vender, sepan lo que les está pidiendo el cliente. Y cuando ustedes se presenten al cliente a vender, sepan ustedes exactamente lo que están diciendo. Porque muchas de las veces el cliente sabe más que uno. Hombre, para el internet son perrísimos. Y nosotros, con una plumita y papel, queremos llegar a empantallar al cliente. Pues, ¿cómo? Hay que aprender lo que vamos a vender. A partir de los 16 years, ya podemos nosotros poner un equipo variable y un condensador variable. Solo que va a costar más caro. Pero ya estamos hablando de que aquí, este le va a gastar 270 por mes. Luego, este de aquí, si está bien instalado el equipo, este le va a gastar 200 dólares por mes. Y estamos hablando de que es un equipo de 18 years. Ya cuando llegamos a los 20 years, ya estamos hablando que aquí en los 20 years, un equipo perrón, un equipo que el cliente dice, lo máximo tengo instalado. Usted le va a prometer al cliente que es 150 dólares, pero no le diga, no va a gastar nada. No, claro que va a gastar. Pero comparado a 300 dólares mensuales, reducido por la mitad, yo hasta yo quiero un bill de esos. Porque realmente el aire concienado trabaja bastante en el summer. Bastante. Estamos hablando desde que amanece hasta que anochece. Hay gente, por ejemplo, hay señoras que lo primero que se hacen, se levantan y abran todas las ventanas. Lo primerito, pero es que les pagan. Se levantan y todas las cortinas y abren todas las puertas y dicen ellas para que se vayan los malos olores. Sí, cierto pues, pero pues, bañese pues. ¿En precio? ¿En precio? Sí. ¿Por qué no vamos a hacer todo lo que se está viendo? ¿La diferencia se va a bajar? ¿En el mismo precio se va a bajar? ¿En el mismo precio se va a bajar? ¿En el mismo precio se va a bajar? Lo que pasa es que aquí ya cuando nosotros estamos hablando, miren, hay clientes que su precio de ellos es el ahorro. Y yo he tenido más o menos como unos 10 clientes así, que he llegado, ¡ay, canillos! Saben hasta más que uno. Y en un trabajo, por ejemplo, en la ciudad de Palmdale, fuimos a hacerle una instalación de uno de 20 Sears. Pues él nomás me dijo que fuera a mirar el trabajo yo y resulta que él tiene su casa llena de paneles solares, tiene dos carros Tesla deportivos, dos minibands de Tesla también y tiene en su garage lleno así de puros cargadores Tesla. Y le digo, ¿y para qué quieres más eficiencia? Dice, es que me llega el bill como de 15 dólares, dice. Y le digo, entonces, no, si quiero que me llegue de cero. Ah, bueno. Entonces, este tipo de clientes sí se preocupa por el ahorro. Entonces, hay clientes que no. Y desgraciadamente es por culpa de nosotros realmente. No, porque por querer vender, no hacemos un buen trabajo. El cliente dice, solamente quiero que enfríe. No me importa lo demás. Pero ya cuando le explicas, créanme que yo les he quitado varios trabajos a compañías, varios trabajos, que tienen en la mesa ya el contrato. Y como todo contratista, le tienen que dar tres días de cancelación, tres días de allowance. O sea, si usted entra en un contrato con un cliente y el cliente, después de firmar con usted, le llama a otras compañías y viene otra compañía, le da un mejor precio, le explica mejor lo que se va a hacer y todo ese rollo, él le puede llamar, le puede decir, ¿sabe qué? Voy a cancelar mi trabajo. Así de fácil. Y en tres días usted, esos tres días, usted tiene que regresarle su dinero. Ahora, ya después de esos tres días, ya no. Pero solamente es el 10% de lo que usted puede pedir. No se vayan de largos a pedir 50%, porque es ilegal. Lo que pasa es que muchas de las veces se aprovechan de los viejitos. Los viejitos no saben. Ya 85, 90 años el señor y él todavía quiere aire acondicionado y la gente se aprovecha. Entonces, ellos los ven más vulnerables y ahí es donde les dejan caer. ¿Ah? Son buenos customers. Este vato. Bueno. Ahora, dos tipos de furnaces que nosotros trabajamos y que todavía están en existencia. Uno es el LONOX. Dos tipos. Yo si usted fuera, los apunto. Dos tipos de furnaces que todavía están en existencia. Es el LONOX. Así. LONOX. Es como por ejemplo, este que yo tengo aquí es un equipo viejito. Es un LONOX. Es un LONOX. Equipo viejito. De los que todavía se pueden instalar en ciertas áreas que tiene controlado el scam. La S, la C, la A, la Q y la M. El scam. Tiene controlado, esto quiere decir el Southern California Air Quality Management. Esto es lo que quiere decir Southern California Air Quality Management. Dos tipos de furnaces. El primero es el LONOX. Este, en su mapa o regional, el scam o el control de California dice donde se puede poner y donde no. Por ejemplo, esa máquina todavía se puede poner en las áreas del alto desierto, áreas de San Diego. Pero, aquí, en las ciudades bajas, las ciudades planas, no se puede poner. Tiene que ponerse el nuevo. ¿Y cuál es ese nuevo? Es el Ultra LONOX. Ultra Low ¿Sí? Los Ultra LONOX ya entraron en desde octubre entró la ley que en el 2000 2018 entró la ley para los Ultra LONOX, pero en este año entró la ley para los Package Units, como esas unidades de paquete. Si son unidades de paquete y son de Gas Electric, nosotros le llamamos así, Gas Electric, porque utiliza propano o gas natural y ese entró la ley y ya no se puede instalar un LONOX en estas zonas, solamente en las zonas controladas por el SCAM. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted va a poner un aire funcionado aquí en esta zona y es de los viejitos de los que tienen el quemador abierto, ¿por qué LONOX? Si se fijan aquí está prendido, ¿verdad? Está prendido y estos quemadores se ven, todavía se pueden ver. A esto le llamamos la máquina viejita LONOX. ¿Por qué? Porque su eficiencia solamente es de 80% y todavía necesita de este aire por fuera, el aire por fuera para la propia combustión, para que pueda ser propia combustión. Sin embargo, el nuevo, el Ultra LONOX, ese ya está todo tapado, ya está todo sellado, usted no ve estas de aquí. Un ejemplo es una que tengo ahí, ahorita la voy a enseñar para que la vean. Sus componentes son diferentes. Vamos a ver, vean cómo se mira. Aquí, es esta de aquí. necesito un desarmador, si alguien de ustedes trae uno, un desarmador. Ahora, aquí hay dos, aquí hay esta y la otra, esta es viejita y esta es nueva. Todas, todas las máquinas nuevas que caben en la categoría que controla el sur de California, tiene que ser ultra LONOX, no puede ser, vamos a ver qué meta mano, a ver si es cierto que la va a despiojar allá afuera. ¡Gracias!